El buque Panamax Energy fue abanderado este viernes como parte de la flota mercante mexicana por el almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina, para ajustarse a la legislación marítima dado que anteriormente tenía bandera de Chipre, pero no se le puede otorgar permiso de cabotaje a barcos extranjeros por más de dos años. Asimismo, el cambio exige que la embarcación se sujete a la legislación mexicana y contratar a tripulación de este país. Dicho barco opera para ArcelorMittal en el acarreo de Pellet de Manzanillo Colima a Lázaro Cárdenas. El Panamax Energy es un barco construido en 1998 y se destinará a la tarea de transportar en la modalidad de cabotaje la producción de mineral que se genera en los puertos de Manzanillo Colima y Guaymas Sonora de la empresa en mención, la cual tiene operación en más de 60 países. Las características físicas de este buque granelero son 224.97 metros de eslora total, una manga de 32.2 metros, un puntual de 19.3 metros y un porte de 38,718 unidades de arqueo bruto, mismo que puede transportar hasta 74.000 toneladas métricas de carga. Los barcos tipo Panamax son llamados así porque están diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por las antiguas esclusas del canal de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!